hemos venido de publicidad y abordamos la segunda parte de sol y pasión ya le digo vamos a seguir todo el verano con ustedes la tele trabaja todos los días y así trabajamos también nosotros para llevarle información a cuántas personas nos vienen de fuera de nuestra ciudad a nuestra provincia y vienen a pasar unos días de descanso bueno pues le vamos haciendo compañía en este programa de cofradías miren para no romper la racha que llevamos este fin de semana también hubo procesiones nos vamos a ir cerrando ya en el círculo prácticamente eucarístico y nos vamos hasta la parroquia de santana allí con su señor cura párroco don enrique soler salía el corpus de santana el corpus de la candelaria estas son las imágenes que nos traía nuestra realización y adrián frontera no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Reindo pliitecía, pliitecía a todo Jerez, como he dicho antes, especialmente al mundo de las hermandades, las hermandades es la diócesis, independientemente de asociaciones de vecinos y otros estamentos, ayuntamientos, pero reindo pliitecía a mi pueblo, a mi ciudad, porque es la mejor ciudad del mundo y no podemos dejar que se destruye bajo ningún concepto, es la mejor ciudad que tenemos y si hablamos ya de la riqueza que tenemos nuestras hermandades y confradías, impresionante. Bueno, te lo agradezco. Te llamaré cuando tengas tiempo, te llamaré. Bueno, se lo diré a mi mujer, que es la que normalmente ahora me va a hacer el cuadrante, yo tengo que ser a ella la que haga el cuadrante, pero después no puedo. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Juan Antonio. Nosotros nos vamos a marchar, pero permítanme un minuto. Miren, esta semana nosotros saben ustedes que estamos aquí en la Rotonda de los Casinos, ¿verdad? Y que tenemos como vecinos el barrio de San Pedro, la parroquia de San Pedro, el Real Convento de Santo Domingo. Ha sido una semana muy luctuosa y sentida y con mucho pesar por la pérdida de Antonia Romero Díaz, que es la madre de nuestro buen amigo Francisco Antonio García, cofrade de la Armada de Loreto y qué decirles también de María José Hernández, de Lala, en esa herboristería en frente de San Pedro, vecina nuestra, que cada vez que veníamos aquí a la tele para hacer este programa, Lala siempre estaba a la puerta para desearnos un buen programa. Las doyas están con el Señor en el cielo y, por supuesto, mirando siempre a la Virgen del Loreto de frente. Nosotros nos marchamos también de distintas formas porque les dejo con imágenes de la Virgen del Valle, como tanto le gusta a nuestro buen amigo Antonio Padillo, para que la disfruten igual que él. Y volveremos, volveremos el próximo miércoles porque estamos en Vísperas del Carmen. Adiós. Y el Chaballo por Nuestra Marca, que es que le recupero de miércoles. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!